Les han seguido durante dos años. Era un secreto a voces. La mafia tan pasos anchas en el ayuntamiento de Roma. Destorsión, usura, lavado de dinero negro. La policía investiga a más de 100 personas. 28 ya están en la cárcel y 9 en arresto domiciliario. Políticos de derechas y de izquierdas. Todos querían parte del pastel. Sus métodos eran contundentes. Así suenan sus amenazas. Según los investigadores, Gianni Alemano, alcalde de la ciudad hasta 2013, les habría facilitado el negocio. Alemano, que recién de su inocencia, ha dimitido esta tarde de sus cargos políticos.